Ahí está. Tenemos para esta semana. Certezas y cronometría 2. El primer tema, certezas. Conocimiento seguro y claro de algo donde no hay error a errar. En nuestro curso, es el proceso por el cual obtenemos con seguridad y anticipación el resultado de un problema. ¿Cómo reconocer un problema sobre certezas? En la formulación de la pregunta, generalmente aparecen tres frases básicas. Obtener con certeza, obtener con seguridad, obtener al azar, obtener como mínimo, obtener la menor cantidad. Estrategia para la resolución de problemas de certezas. Para obtener la condición planteada, asumiremos que lo pedido no ocurre, sino hasta el final, cuando ya no hay otra opción. Es decir, analizaremos el problema dirigiéndolo al caso más extremo, al peor de los casos. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, tengo en una caja, tengo en una caja, supongamos que en una caja tengo, uno, ay, no me salió muy bien que digamos, dos, voy a poner mejor acá, tres, cuatro. ¿A lo que estoy haciendo? Ahí tengo dos bolos verdes y tenemos uno azul, uno azul, ahí está. Y queremos, tengo en una caja entonces, esa cantidad de bolos. Supónganse que son idénticos, el material también el mismo, son idénticos en forma y tamaño. El material el mismo, ¿ya? Solo los colores varían. Ahora, y supongamos que yo quiero obtener con certeza, al azar, con el mínimo número de extracciones. Con el mínimo número de extracciones. Con el mínimo número de extracciones. Una bola roja. Una bola roja. Número de extracciones, profesora. Como me dice el mínimo número de extracciones, ah, entonces pues que salga una bola roja. Número mínimo de extracciones, una. Y roja. Ya está. ¿Puede pasar esto? ¿Puede pasar esto? Sí puede. Sí puede pasar. Pero también puede no pasar. ¿Cómo se llama esto? Pasar. Suerte. Bien. Puede pasar, pero también puede no pasar. Suerte. Y el problema me pide certeza, seguridad de que un hecho se realice. Eso es lo que me pide el problema. ¿Está bien? Entonces, yo quiero certeza. Certeza. Entonces, 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 tengo que ponerme en el peor caso. Entonces, esto podría pasar, es suerte. Podría no pasar. Yo quiero seguridad. seguridad. Entonces, cuando me pidan seguridad, me voy a poner en el peor de los casos. Peor caso. el número mínimo de distracciones. ¿Sería cuánto? Peor caso, que no salga rojo, sino hasta el último. Peor caso, que salgan las dos verdes. que salgan las únicas. Un azul nomás ahí. Al último, lo que pide el problema, que en este caso es una bola roja. Ahí está. Entonces, me pongo siempre en el peor caso. Oye, aquí no me salió en la O. Peor caso, siempre. Como que, si me piden blanco, pues que no salga blanco. Si me piden números pares, que no salgan números pares. Ponemos en el peor de los casos. Ay, no puede ser. Otra vez, los benditos aviones. Entonces, siempre en el peor caso. Peor caso. Bueno, más o menos esa es la idea. Entonces, como que, voy a dar contra lo que me pide el problema. Hasta el último, dejo lo que me pide el problema. Entonces, estrategia para la resolución de problemas, para obtener, ah, ya lo leí. Entonces, siempre nos vamos a poner en el peor caso. Y ahora vamos a ver algunos ejemplos. Ana tiene 18 bolillas idénticas en peso y tamaño en una urna no transparente, de las cuales 7 bolillas son rojas, 6 son celestes y 5 negras. Ahí está. ¿Cuántas bolillas debe extraer y como mínimo para tener la certeza de haber extraído 4 bolillas, todas del mismo color? Entonces, ¿cuál sería el peor caso? Yo quiero 4 del mismo color. Peor caso, que no consiga las 4 del mismo color a lo mucho, 3, pero no conseguir las 4. La cuarta bolilla del mismo color. Entonces, peor caso, que salgan 3 negras, 3 rojas, 3 azules, bueno, 3 celestes creo que son, pero no consigo la cuarta, sino hasta el último. Ese sería el peor caso. Entonces, salen 3 bolillas de cada color. Peor caso, 3 negras, 3 rojas, 3 celestes. Y recién, peor caso, que pase esto, al último, sale una bolilla más. Sea el color que sea, va a cumplir lo que pide el problema. La siguiente que salga, sea el color que sea, cumpliría con lo que pide el problema. Cuatro bolillas del mismo color. Para esto, se ha realizado, entonces, 10 extracciones. Entonces, voy a la caja, al azar, sin mirar. ¿Está bien? Voy y saco. Sin mirar, al azar. Cuento, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Los arrumo a un lado. Ahí tiene que estar, 4 bolillas, por lo menos, 4 bolillas del mismo color. Al menos, una de ellas. Uno de los colores. Otro ejemplo. Vamos a ver. Betty tiene 18 bolillas idénticas, en peso y tamaño, en una urna no transparente, numeradas con letras y números del 1 al 18. Un número diferente en cada bolilla, como se muestra en la figura. ¿Cuántas bolillas debes traer al azar? Y como mínimo, de uno en uno, para tener la certeza de haber extraído una bolilla numerada con un número múltiplo de 3, pero no múltiplo de 9. Vamos a ver. Quiero. Una bolilla que sea múltiplo de 3, pero no múltiplo de 9. Entonces, tengo que primero ver cuáles son esas bolillas. Entonces, múltiplo de 3. Ahí está. ¿Sí? 15. 15 también. Sí. Entonces, tendríamos al resultado. Entonces, las bolillas. Múltiplo de 3. Pero no de 9. Uy, salió de frente todo. A ver, miren. Primero. ¿Cuáles son los múltiplos de 3? Múltiplo de 3. 3, 6, 9, 12, 15, 18. Ajá. múltiplo de 3. Múltiplo de 3. Tendríamos entonces a las bolillas 3, 6, 9, 12, 15, y 18. ¿No? 18 nada más será. Ahí está. 12, 15, puse punto, coma, coma. Pero los múltiplos de 3, no de 9. Pero no de 9. ¿Cuáles son? El 6, por ejemplo. El mismo 3. Múltiplo de 3, pero no de 9. Otro. El 6, es múltiplo de 3, pero no de 9. El 9 no. El 12, es múltiplo de 3, pero no de 9. Y el 15, el múltiplo de 3, pero no de 9. Los únicos múltiplos de 3 y de 9, son 9 y 18. Entonces, los múltiplos de 3, pero no de 9, son estos. Estos no van a salir hasta el último. Ellos son las bolillas múltiplo de 3, pero no de 9. Podrá salir cualquier otra, pero no esta, sino hasta el último. Y, como aquí solamente hay 4, pueden salir las otras 14, cualquiera. Más no esta, sino hasta el último. Entonces, vamos a ver. Peor caso. Sale cualquiera, pero no ellas. Cualquiera de las otras 14. Sale. Peor caso. Al último, bueno, la siguiente extracción que sea, va a ser cualquiera de ellas. Y cumpliría con lo que pide el problema. Una bolilla numerada con un número múltiplo de 3, pero no de 9. Una extracción más y se cumple. Entonces, tendría que hacer 15 extracciones. observación. En algunos ejercicios aparece escrita la palabra útil o utilizable, sobre todo donde intervienen guantes de box o zapatos. Es decir, que cuando nos pidan extraer un par útil o utilizable, debemos extraer para ser usados inmediatamente un guante o zapato izquierdo y un guante o zapato derecho. Ejemplo. Este es ejemplo 4. Carla estuvo buscando guantes de box en la oscuridad de su cuarto, ya que el foco de luz se había valorado. Ella sabía que en un cajón había seis pares útiles de guantes negros y cinco pares útiles de guantes blancos. ¿Cuántos guantes, como mínimo, tuvo que extraer al azar de uno en uno para tener la seguridad de haber extraído dos pares de guantes utilizables, los cuatro del mismo color? A ver, vamos a ver. Entonces, ¿quiere un par útil? Bueno, dos pares utilizables, dos pares y del mismo color. Entonces, como queremos par útil, peor caso, ¿cuál va a ser? Que no consiga un guante derecho y un guante izquierdo. Peor caso, que todos salgan de una misma mano. Ahí están los guantes. Un poquito más. Ahí está. Entonces, el peor caso va a ser se extraen guantes no utilizables, que sean todos para la mano derecha o todos para la mano izquierda. Ese sería el peor caso. Que se extraigan guantes no utilizables. Todos derechos, todos izquierdos. Al final, se extrae tres guantes más. Entonces, vamos a ver. Peor caso, salen todos los guantes de la mano izquierda. Todos. Los blancos negros también. Todos los de la mano izquierda salió. Ahora va a salir de la mano derecha. Entonces, yo quiero dos pares. Cuatro del mismo color. Peor caso, vamos a ver. Sale negro. Si sale otro negro, tendríamos cumplido el problema. Peor caso, pues que no salga negro, sino que solamente sale blanco. Sale blanco. Voy a ponerlo. Bueno, si pongo blanco no se verá nada. Blanco así. Blanco. Todavía no cumple el problema. Entonces, el siguiente, que salga negro. Ahí recién podría ser. O blanco, claro. Y recién tendríamos dos pares de guantes utilizables del mismo color. Dos negros. Derecho. Y acá hay izquierdo. Entonces, peor caso, el siguiente, blanco. Y recién el color que salga cumpliría con el problema. Y tendríamos aquí blancos, dos derechos. Y aquí, dos izquierdo que podemos elegir. Cualquiera de ellos. Y tendríamos entonces los dos pares de guantes utilizables. Los cuatro del mismo color. Catorce guantes se debe extraer. Entonces, va a la caja y solo cuenta. Saca contando. Ni siquiera mira. Simplemente cuenta catorce. En esos catorce guantes debe haber dos pares utilizables del mismo color. Va a ver. Voy a la caja y cuento contando sin mirar siquiera. Catorce. Ahí tiene que haber lo que dice el problema. ¿Vale? Hola. Sí. Dime. En el caso del guante de la box creo que sí se puede diferenciar entre izquierda y derecha. No, no te escucho bien. En el caso del guante de la box creo que sí se puede diferenciar entre izquierda y derecha con la luz apagada. Un poquito difícil. Si fuese un guante normal tendrías que tocarlo más con las dos manos cierto, ¿no? Con las dos manos de repente. es como los zapatos no puedes introducir este mano izquierda en el guante derecho. Pero en los zapatos para bueno, para ver si izquierda y derecho también tendrías que más que probarlos. tocarlos en su totalidad ¿no? Con las dos manos para poder saber cuáles de los dos te estás poniendo en el pie, ¿no? Sí, pero esto es en la zona. Es más, si tento con mi mismo pie tendría que ponérmelo pero mejor con la mano lo tento y metería totalmente para poder saber si es el izquierdo o el derecho mi mano, ¿no? Claro, pero extraño a la zona. Si estoy a oscuras para poder al tacto afuera mi mano y tratar de ver si se podría pero tendrías que estar tanteando ahí, ¿no? Y depende también cómo son las cómo son los zapatos o los zapatos. Si son finitos es bien difícil, ¿no? Pero sí, no, no, yo también pensaba si podría tendría que estar tocando bien para inclusive, ¿no? Meter mi más que la mano hasta el puño para llegar a la punta del zapato si es un zapato grande, ¿no? Ver dónde está el la curvita, ¿no? De la parte adelante del zapato para poder para poder distinguirlos. Yo creo que sí se puede. Sí, 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 pero bueno, se ha tomado aquí hasta cierto límite en que tú no puedes estar viendo, metiendo todo en la mano hasta el fondo para poder agarrar y ver cómo es tu zapato, ¿no? Bueno, vamos a seguir. En algunos ejercicios observamos que la palabra azar no está presente. Son los llamados problemas de mínimo con seguridad. En ese tipo de ejercicios debemos buscar una estrategia para decidir qué conviene extraer primero con el objetivo de obtener el mínimo posible. Daniela colocó en su caja vacía de juguetes su nuevo juego didáctico el cual consta de cinco cubos verdes y siete rojos, seis cilindros rojos y cinco verdes. ¿Cuántos juguetes como mínimo tendrá que sacar Daniela de su caja de uno en uno sin mirar para tener la seguridad de haber extraído un cubo y un cilindro todos del mismo color? Aquí, por ejemplo, el juego simplemente de tocarlo ya sabes qué cosa es. En cambio, bueno, a mi parecer, ¿no? En el zapato o en el guante tienes que agarrarlo con inclusive tratar de meter, ¿no? Justamente para poder diferenciarlo, ¿no? Con la luz apagada. En cambio, aquí, sin ver al tacto nomás, ya sabes qué estás sacando. ¿No es cierto? Quizás por eso. Y si aquí se han dicho al azar, profesora. ¿Cómo? Si hubiesen mencionado que lo sacamos al azar, ¿ya no podemos diferenciar si es un cubo o un cilindro? Claro, ahí simplemente tocas y sacas. Entiendo, profesora. Gracias. Simplemente agarras uno y sale. ¿Entiendes? En cambio, aquí no está la palabra azar. Dice, Daniela colocó en una caja vacía sus juguetes su nuevo juego didáctico, el cual consta de cinco cubos verdes, siete rojos, seis rojos, cinco verdes. ¿Cuántos juguetes como mínimo tendría que sacar Daniela de su caja de uno en uno sin mirar para tener la seguridad de haber extraído un cubo y un cilindro todos del mismo color? Aquí no está la palabra azar. Entonces, si fuera al azar, lo que toca sale. Lo que toca tu mano sale. Y aquí todavía al tacto puedo diferenciarlo. ¿Está bien? Eso es lo que pasa con los guantes, ¿no? Ahí dice al azar. Entonces, no voy a estar buscando, o sea, al tacto diferenciarlo, ¿no? Por eso te digo que era muy difícil, tendría que estar metiendo mi mano, viendo la curvita, todo eso. Ya no sería al azar en los problemas de los guantes de voz. ¿Te das cuenta? Aquí no dice al azar. Sí. ¿Está claro esto entonces? Sí. Entonces, aquí todavía puedo diferenciar al tacto. No voy a mirar, pero sí puedo diferenciar al tacto. ¿Te dan cuenta? Entonces, vamos a ver. Entonces, quiero un cubo y un cilindro del mismo color. Aquí lo que se hace es un cálculo. de lo que pasaría si procedo de una u otra manera. Y teniendo esos cálculos, recién decido cómo voy a proceder a extraer, bueno, lo que pide, ¿no? Entonces, miren, vamos a ver. Ahí están los cubos y los cilindros. Ahora, quiero un cubo y un cilindro todos del mismo color. Voy a la caja y me acerco. Ojo, no miro, pero no me dice al azar. Entonces, puedo agarrar y tocar y al tacto saber qué saco. Aquí ya no es al azar. Esa parte de escoger el objeto que voy a sacar, eso ya no es al azar. Eso es lo que pasa en el en los guantes de boca, ¿no? Ahí agarro uno y sale. O sea, no lo voy a tocar al tacto. Si no dijera al azar, así podríamos proceder como acá. Vamos a ver entonces. Podemos saber por la forma de los objetos qué es lo que extraemos. Luego, ah, sabemos qué extraemos, pero sí no sabemos el color porque no estamos mirando. El color si no lo decidimos. Sí puedo decidir qué voy a sacar. Al tacto lo busco y sale. Y eso ya no es al azar. ¿Se dan cuenta? Eso está claro. En cambio, en el guante de box, ahí sí dice al azar. Entonces, voy, toco y sale. No puedo diferenciarlo al tacto que tendría que agarrar y tocar, ¿no? Más o menos por aquí está la curva de la mano por acá. Este puede ser o no. Ahí dice al azar. O sea, mi mano toca y sale. Toca y sale. En cambio, aquí al tacto puedo diferenciarlo. ¿Se están dando cuenta de eso? Entonces, mire, vamos a ver. Si primero voy a la caja y extraigo cubo, al tacto lo puedo diferenciar entre los demás. Al tacto elijo, ah, ya, acá está. Este no, este no quiero, este es, este es, este cilindro. No, no, no. Voy a sacar un cubo y busco. Prácticamente con la mano al tacto lo estoy buscando y saco. Ahora, sale cubo, pero ese cubo va a ser rojo o verde. Ahí sí yo no voy a poder decidir. Ahí sí es al azar el color, ¿no? Entonces, vamos a ver. Saco cubo, sale rojo, ay, verde, verde, sale verde, me ve de que sale verde, el cubo. Entonces, yo quiero un cilindro verde. ¿Está bien? Quiero un cilindro verde. Ah, peor caso, saco cilindro, pero no me sale verde, sale rojo. Saco cilindro, otra vez, y me sale rojo. Otra vez saco cilindro, me sale rojo. Saco cilindro, rojo. Otra vez rojo. Peor de los casos que salen todos los rojos y no el verde como quiero. Ese es el peor caso. Al último recién sale verde. Ya no hay más rojo, así que saldrá verde. Ocho extracciones. Por ahí me dice la profesora, pero usted sacó el cubo y salió verde. ¿Y qué pasaba si salió o sale rojo? Entonces, voy a la caja, extraigo al tacto un cubo. Ese puede ser verde, pero también podría ser rojo. ¿Qué va a pasar? Si es rojo. Si es rojo, quiero un cilindro rojo. Peor caso, voy a sacar mi cilindro y no me sale rojo, me sale verde. Sigo sacando cilindro verde. Sigo sacando cilindro verde. Peor caso, sigo sacando cilindro, sale verde. Mala suerte, verde. Y después de todos que salieron, peor caso, sale recién rojo. salieron todos verdes. Último rojo. Siete extracciones. Peor caso, ocho. Peor caso, ocho. Ojo, he llegado a la caja y yo he decidido que salga cubo porque al tacto lo puedo diferenciar de los demás. profesor, ¿y qué pasaría si voy a la caja y no saco cubo, sino cilindro? Ahí vamos a ver. Entonces, si primero extraemos un cilindro, ese puede ser rojo o verde, ¿está bien? Entonces, saco cilindro y sale verde. El cubo que quiero tiene que ser verde. Peor caso, no sale verde, sino sale rojo. cubo rojo sale. Sigue saliendo rojo. Sigo sacando y rojo. Mala suerte. Sigo sacando rojo. Sigo sacando rojo. Tampiñas. Rojo. Peor caso. Tampiñas. Al último, recién sale uno verde. No hay extracciones. Eso pasó si sale un cilindro verde. ¿Qué hubiera pasado si el cilindro que extraigo inicialmente es rojo? Entonces, si sale rojo, yo quiero un cubo rojo. Mala suerte. No va a salir rojo. Si no va a salir verde. Sale verde, sale verde, sigo sacando cubo y sale todos los verdes. Tampiñas que pasa eso. Al último, recién saldría el rojo que queremos. Con siete extracciones. Peor caso. Nueve. Aquí están mis cuentas de lo que pasaría. ¿Con cuál de estos dos casos? Aquí hay una primera situación. Esta. Y una segunda. ¿Con cuál de esas situaciones me quedo? En los dos casos hay seguridad, certeza. Aquí hay certeza, acá también. Pero como pide cuántos juguetes, como mínimo, tendrá que sacar Daniela. entonces me quedo con este de acá. Me quedo con este. Este es lo que voy a hacer cuando me acerque a la caja. Caja o una caja. Esta primera situación es la que voy a realizar cuando voy a la caja. Porque yo puedo ir, llegar a la caja y elegir qué cosa va a salir primero. y como yo ya sé ya hice mis cuentas y me conviene para tener mínimo, entonces voy a realizar esta acción. Primero, extraemos cubo. Eso es lo que se va a hacer. Entonces, primero se extrae cubo. Y, en el peor caso, se realiza ocho extracciones. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Entonces, voy a la caja y voy a realizar esta primera situación, esta primera acción. Saco un cubo y voy a obtener lo que pide el problema. Un cubo, un cilindro del mismo color con, a lo mucho, ocho extracciones. ¿Para? Sí. ¿Qué pasa si primero saco un cubo y un cilindro, los dos al mismo tiempo? Y miro el resultado y luego, en base a eso, evalúo lo que sucede. Pero aquí dice de uno en uno, uno dice. Acá está, de uno en uno. Sí, sí. Por ejemplo, en el caso número dos, primero agarro un cilindro y luego agarro un cubo, ¿no? Tengo un cubo rojo y un cilindro. Ah, ya. ¿Tú dices alternar? Tengo un cilindro. No, no. Este, como tengo un cilindro verde y un cubo rojo, en vez de ir sacando ya más cubos rojos, saco, este, cilindros verdes. O sea, voy sacando cilindros y dejo de sacar los cubos. Ya. Porque ya me salió, este, un cubo rojo en un cilindro. Ya. Sacas, me dices, un, bueno, el cilindro verde ya. Y luego, sale un cubo y sale rojo. Un cubo rojo. Y nuevamente vas a sacar cilindros. Sí, puros cilindros a partir de ahora. Porque ya. No tiene sentido en este caso porque es el mismo que el anterior, solo que con siete los cilindros, ¿no? No te escuché eso en el último. Ya. Una vez he sacado este, o sea, una vez he sacado este los dos, me voy al caso siete, pero del otro. Empiezo a sacar este cilindros. Ya. Y lo mismo con el otro. O sea, en el caso del ocho, saqué un cubo rojo y un cilindro verde. Pues, a partir de ahí empiezo a sacar este, puros cubos. Bueno, lo que puedes hacerlo, puedes hacerlo, ¿no? No. No, o sea. Ahora, tú dices ya, sacas, vamos a ver el resultado, pues, ¿no? Pues, no. Tú me dices que sacas esto, ¿está bien? Eso me dices. Sí, sí. Ya, luego sacas el, este. Luego sacas el cubo. Ya, uno nomás. Ya. Y luego. Como vi que, o sea, depende de lo que me queda. Si me queda uno verde y uno rojo, empiezo a sacar puros cilindros. Ahora sacas cilindros. Cilindros rojos. Ahora sacas cilindros, ¿me dices cierto? Sí, sí, ¿y sale qué? Y sale rojo. con siete, sí. Tendría que sacar este, cuatro cilindros rojos, hasta que saque el quinto, hasta que saque el quinto, hasta que saque el quinto rojo. A ver. Cuatro cilindros rojos. Si sacas cilindros, me dices, ¿no es cierto? Ya. Y tendrías que sacar, ¿cuántos cilindros? Rojos. Tendría que, tendría que sacar este, cilindros verdes, unos cuatro más, hasta que saque el cilindro rojo. No, 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 no te, no te, no te entiendo, ni te escucho muy bien tampoco. Sacas un cilindro verde, un cubo rojo, luego empiezas con cilindro, y cilindro, ¿qué saldría? Sí. Rojo. si saco el cilindro rojo, ya, ya terminaste, ya cumplí la situación. Sí, entonces no puede, no es la peor situación. La peor situación sería que me salgan verdes. Entonces voy sacando los verdes, hasta que me salga el rojo. Claro. Y eso me darían siete distracciones. Ahí te darían cuatro. En el caso del ocho también. Tres y dos, cinco, cinco, seis, siete. Sí, en el caso del ocho también. Una vez tengo este, el cubo verde, y la tablet, y el, y el cilindro rojo, como sé que sacar este, cilindro no es lo, lo adecuado, empezaré a sacar cubos, cubos. Y, la peor situación sería que saque cubos verdes. Entonces, ya sale el cubo rojo. Sí. Sale el verde. me sale siete. Este verde cinco sería, ¿no es cierto? No, sería. Sí. ¿Cuánto era? Cinco, 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 cinco. Seis, siete. Y el siguiente que salga, sería el rojo. No, perdón, perdón, seis, cuatro, 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 cuatro verdes. Si no contamos, ya tenemos. Si contamos que tenemos, sí son cinco. ¿No es la primera de siete extracciones? Sí, sí. Creo que es el verde. El primero de la derecha sería. Sí, correcto. Sí. Cinco verdes, cinco verdes. Entonces, sería cuatro, ¿no? Cuatro. Sí, cuatro, cuatro, cuatro verdes. Y hasta que saque el quinto, que es este. Cuatro verdes. Sacarías todos. Sacarías todos. Porque son cinco verdes. Esto lo digo porque puedo sacarlo de uno. Saldrías cuatro, cuatro, cuatro. Y tendrías seis. Y el siguiente que salga. El cilindro sería rojo y ya estaría cumpliendo. Saldría rojo. Y ya. Y tendrías cuatro, siete. Siete. Aquí lo mismo. Sí. Aquí saldría siete. Sí, siete abajo y siete arriba. Y acá, sacas verde, sacas rojo. Uno verde, un cilindro rojo. Y como veo que esté la combinación, empiezo a sacar este cubos. Si saco el cubo rojo, ya lo tengo. Entonces, cubos, cubos verdes saldrían. Cubos. Saldría cubos rojos, ¿no es cierto? Siete. Saldrían cubos verdes, porque si saco el rojo, ya la tendría, ya tendría lo que me piden. Esa le va a parecer así. Tendría que salir. Cubos verdes. Cubos verdes. ¿Cuántos verdes son? Cubos, 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 cubos. Son cinco. Cinco verdes. Cinco. Cuatro sería. Cuatro cubos. Saco cuatro. Cuatro. Los dos que tengo son seis. Cinco. Y el del otro color sería siete. No estaría mal, ¿no? No estaría mal. Después de tener los dos primeritos. No estaría mal, ¿no? Tendrías aquí un cilindro verde. Cilindro verde. Y de ahí sacas un cubo rojo. Como ya te salió rojo, entonces sacas todos los cilindros que quedan, que eran cuatro. Cuatro cilindros verdes, ¿no? En la primera es sacando cubitos, cubitos, cubitos verdes. En la segunda, donde salen unas instrucciones, empiezo a empezar a sacar cuadrados. Ahí ya cojo cilindros. Bueno, que no te escucho muy bien. No sé por qué no. A ver. O sea. A ver, déjame un ratito. Carlos, pero en la primera de la derecha te faltaría lo que es el cubo verde. ¿Para qué forman los cuatro colores? ¿La primera de la derecha? ¿Las siete estacciones? Sí. Sí, porque hay un cubo rojo y hay verdes, ¿verdad? Los cilindros verdes y uno rojo. Entonces, ahí te faltaría lo que es el cubo verde. Vamos a retrocederlo todo, ¿ya? No, no, es que puedo sacar un cubo verde o puedo sacar un cilindro rojo. No me piden dos. No me piden dos. Solo me piden que tenga un par de iguales. rojo cilindro rojo. Rojo cilindro seis. Tienes va a seguir sacando cilindro. Y si sale cilindro, sale verde. Sale verde. Cuatro verdes y uno rojo. Sí. Cuatro verdes. Cuatro cilindros verdes. Ya. Sigue sacando cilindros. Verde. Verde, verde, verde. Podría pasar. ¿Y qué más? Cuatro verdes. Y de ahí recién sacas cilindro rojo, ¿no es cierto? Están en todos los verdes que son cilindros verdes. Cinco. Cuatro. Tendrían cuatro. Y recién sale rojo. Y recién sale cilindro rojo. Y ya tendrías... Y tendríamos uno, dos, seis, siete. Siete extracciones. A ver. Que yo saque... Y ahí sale rojo. Rojo. Ahora. Que saque... Cuatro verdes. Que salga cuatro verdes cilindros. Si fuera antes, mejor todavía. Si fuera antes mejor. Sí, no estaría mala. Es más, estaría bien. Básicamente es este... Saco dos, un cubo y un cilindro y empiezo a sacar las figuras del color verde hasta que completara. Ajá. Que son cinco y con esto serían... Con uno que ya se sacó cuatro. Y el siguiente cilindro que salga va a ser rojo. Y cumplirías el par que quieres. Con siete extracciones. Y siempre. Con siete extracciones. Y aquí lo mismo. ¿No? Sí. Lo mismo. No lo había visto así nunca. Y aquí... O sea, profesora, no habría una situación en que haya como nueve extracciones, ¿no? Porque depende ya de los... Que saques, ¿verdad? Eso es lo que quiere llegar. Depende de lo que se tenga, ¿no? Entonces el peor caso sería... Sí. Ocho y el otro sería solo siete. O sea, no habría cuatro casos como tal. O sea, los casos de ocho los puedo convertir en casos de siete. Si en vez de sacarlos... Mira, verde. Los rojos sacan la roja. Verde. Y tú, nosotros queremos cilindro rojo. Peor caso. Que salga solo... Ya, uno... En vez de sacar ahí este... Unito nomás. Ya empiezas a sacar este... Sale uno rojo. Y luego sacas otra vez los cilindros. ¿Qué son cuántos? Cinco, ¿no? Saco los cuadrados. Saco los cuadrados. Siempre tengo que sacar el del verde. Ya, el verde. Sí, el verde. Allá. Cubo. Las figuras del al revés. No, no, no. Ese no era, ¿no? Ese sí estaría. No, no. Ese sí está bien. Ese sí está bien, sí. Claro. Y ahí saldría cubo. Verde. Cubo. Cubo verde. Verde. Uno, dos, tres, cuatro. Tres nomás, ¿no? Tres cubos verdes. Creo que es cuatro, cuatro, cuatro. Porque ya le han quitado el verde que está. No, pues ya sacó uno. ¿No? Sí. Pero ya lo registraron también. Sí. Sacó uno. O sea, habían cinco verdes. Claro. Pero ya salió uno. Entonces. Ah, ya. Entonces tiene que ser cuatro. 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 Y así tiene que ser cuatro. Ya. Se lo tengo todos los cubos. El cubo que va a salir va a salir el rojo. Y el siguiente sería rojo, ¿no? Sí. Y el siguiente sería rojo. Cubo rojo. Y tendría cuatro, cinco, seis, siete extracciones. Tres, siete. Ahora. Ya, pero te faltaría el cilindro, ¿verdad? Que dice todos del mismo color. Ajá. Tengo un cilindro rojo y un cubo rojo. Sí. Está del mismo color. Sí. Pero, ¿sabes qué? Aquí, por lo que, por lo que estos son menos cantidad, son menos cantidad, saldría así. Porque sí. ¿Qué son los cubos rojos? ¿Quieres tu cubo? Sale. Sí. ¿No saqué? Fueron los cubos rojos, sí. Quería cubo rojo. Habría que ver con respecto al número que haya. O sea, siempre esta forma de trabajar no va a funcionar siempre, me refiero. No sé si me entiendes. Esa forma de trabajar siempre no va a funcionar. ¿Para este caso? Bueno, para este caso sí, ¿no? Ah, sí. No está mal. O sea, dos, cuatro, seis, siete extracciones. Siete extracciones. ¿Y en el otro cuánto salía? No me acuerdo. También siete. También siete, ¿no? Sí. Siete. Y en el otro que salga cubo rojo. ¿Has visto cuánto sale? Si sale cubo, sí, 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 si sale cubo rojo y sale, este, un cilindro verde, empiezo a sacar cilindros. Y también me refiero a siete. No, me refiero, ¿cuánto sale? ¿Cuánto sale en total? Siete, siete. ¿Igual siete extracciones? Sí, sí, sí. No, no, cuando sale aquí el cubo rojo primero. Sí, siete. También siete. Los cuatro casos salen en el mínimo siete, sí. ¿Ah, sí? Ay, mira, vea. Entonces la respuesta sería siete. Para mí sí. Y no. Pero quiero ver. Voy a la caja. Sale, peor de los casos, sale cubo rojo. Voy otra vez a la caja. Y sale. No sale rojo. Sabe todo verde. Sí, sí está bien. Sí está bien, como lo has visto. No puedo decirte que no. Bueno, vamos a ver. Vamos a tener que presentar esa situación. Vamos a ver, ¿ya? De todas maneras, yo lo voy a presentar. Lo voy a ver de esa forma. Y según eso, les aviso, ¿sí? Porque no le encuentro error. Sí. No le encuentro ahorita error. Pero ya voy avanzando porque si no, se nos va a pasar toda la hora en esto y no podemos hacer. Tenemos que avanzar, ¿ya? Entonces, bueno. Según como vamos viendo, entonces aquí, entonces teníamos, primero sacábamos un cubo rojo y teníamos ocho extracciones. Mientras que si sacábamos un cubo rojo, los cilindros, todos salían siguientes verdes y el último el rojo, obteniendo así siete extracciones. Peor caso, ocho. Y para una segunda situación, extraemos primero el cilindro. Primera extracción sale un cilindro verde. Seguido todos los cubos rojo, al último el cilindro, al último el cilindro rojo, tendríamos en el peor de los casos, que los cubos siguientes todos salen verdes, al último rojo. Y tendríamos siete extracciones. Y de estos dos, tendríamos, peor caso, pero con seguridad mínimo, ocho, ocho extracciones. Y en el peor caso, que salga el cubo verde. Bueno, con esto, la clave sería D. Y ahora sí, vamos a ver los ejercicios. Uy, estoy recontratazada. ¿Ya pasó el recreo? ¿Había recreo? Eh, no, todavía. Esa era dos de cincuenta o algo. Ah, ya. Entonces vamos a ver. Ejercicio uno. Abel tiene setenta y dos esferas idénticas en peso tamaño en una urna no transparente, de las cuales veinticinco son rojas, veintiuno azules, dieciséis verdes. El resto, diez blancas. El resto. ¿Cuántas esferas debes traer al azar como mínimo para tener la certeza de haber extraído? Dieciocho esferas rojas, quince azules, nueve verdes, dos blancas. A ver, aquí, ¿qué hacemos? Tomamos la cantidad de, bueno, las bolas en este caso que nos dan y restamos de lo que nos pide. Aquí. Esto es lo que nos dan. Esta fila, esta columna de acá, eso es lo que nos dan. ¿Ya? Eso dan. Y esto es lo que nos pide. Esto nos pide. Entonces tengo que estas son las bolas que nos dan. Y estas son las que nos piden. Ay, muy chiquito. Estas son las que nos piden. Hallamos la diferencia. La menor diferencia, esta, la menor diferencia, nos indica las bolas que van a salir al último. Ay, voy a cambiar esto. Entonces, la menor diferencia nos indica las bolas que van a salir al último. Estas salen al último. ¿Ya? Vamos a ver. Entonces, tendríamos. Peor caso. Salen todas las rojas. Salen todas las verdes. Salen todas las blancas. Al último, las azules que nos piden. 64. Haciendo esto, consigo el peor de los casos. Salen al último las 15 azules. Y tenemos un total de 66 bolas. Peor caso. Ahora, ¿qué hubiera pasado si... Al último salen. Al último salen. Por ejemplo, podría ser al último que salgan las de color. Esa es tu problema. Blancas. Las dos blancas que piden. Si al último... Si al último... Ay, ¿qué pasó? ¿Por qué no me... Último... Salen las blancas que piden? Al último salen las blancas. Tendríamos entonces, número de extracciones. Peor caso. Bueno, si salen al último las blancas. Tendríamos 25 rojas. Tendríamos 25 rojas. Más... 21 azules. Más... 16 verdes. Más las dos blancas que piden. Y tendríamos un total de 64 extracciones. Y... Si al último salen las... Si al último salen las... Verdes. Verdes. Último. Verdes. Número de extracciones. Tendríamos... 25 rojas. 21... 21... 21... Verdes. 21... Azules. Más... Blancas. Las blancas que son... 10, ¿no? 10. 10 blancas. Al último entonces dijimos las... Verdes, que son 9. Y esto hace un total de 65. Extracciones. Si al último salen las... Rojas. 25 también. Las extracciones serían... 21 azules. 21 azules. 16... Verdes. Más... Las blancas. 10. Y el último... Las... Rojas. Que piden 18. Y todo esto sale un total de 65. Todos los casos están ahí, miren. Si al último salen blancas... 64 extracciones. Si al último salen verdes... 65 extracciones. Lo mismo cuando sacan al último rojas. Si al último sacamos las azules... Sale un total de 66. Este es el peor caso. Hallamos la diferencia de lo que nos dan... Con lo que nos piden. Con lo que nos piden... La menor diferencia. Esto me indica... Las bolas que deben salir al último. ¿Verdad? Y con esto... Obtengo el peor caso. Peor caso. Peor caso. Peor caso. Esto. Que sería 66. Y nos quedamos con esto. Bueno. Aquí para que vean... Que pasaría... En otros casos. ¿No? Y esto... Lo pueden trabajar siempre. Hay una diferencia... Y los últimos bolos que salen... Es la... Menor diferencia... Que se obtiene. Ejercicio 2. Dice... Boris tiene 12 bolos idénticos... En peso y tamaño. En una urna no transparente. Numerados del 0 al 5. De modo que cada... A cada número le corresponde... 2... 2 bolos. ¿Cuántos bolos debe extraer al azar y como mínimo... Para tener la certeza de haber extraído... 3 bolos... Como... Con los cuales podemos formar... Un número de la forma... X, Y, Y. Entonces para formar este número... Yo necesito 2 bolos... Con igual numeración. ¿Cierto? Necesitaría... Por ejemplo... 3... 4... 4... Necesito... 2 bolos... Perdón... Sí pues... Necesito 2 bolos... Que tengan... Misma numeración. Entonces... ¿Cuál es el peor caso? Peor caso es que no salgan... Bolos iguales... Nunca... Si no hasta el último. Ese sería el peor caso. Ahí están los bolos... Ahí están los bolos... 2 de cada uno... Desde el 0 hasta el 5... 2 de cada uno... Son 12 bolos... Ahí está. Y como queremos formar... Un número que tiene... 2 cifras iguales... Entonces... Queremos 2 bolos... Con 2 cifras iguales... Con igual numeración. Peor caso... Que no salgan nunca cifras iguales. Que salgan... Todos los bolos... De diferente numeración. Debes traer primero... 6 bolos... Con diferente numeración. Luego... Con seguridad... La siguiente extracción... Nos dará... El bolo que queremos... El número que queremos... Peor caso... Salen todos diferentes... Ahí está... Del 0 a 5... 6 bolos habría... El siguiente... Sea cual sea... Vamos a poder obtener... Dos bolos... Con misma numeración... Y podríamos formar... El número... Por ejemplo... 3... 2... 2... Otro... 5... 2... No, ya, ya, ya... Vamos a ver... 5... 2, 2... Otro... A formar... 1... 2, 2... ¿No? Ya tendríamos... Lo que nos pide el problema... Con... 7 extracciones... 3... Carlos tiene 74 bolos idénticos... En peso y tamaño... En una urna no transparente... Numerados de 25 al 98... Sin repetir... ¿Cuántos bolos debes traer al azar y como mínimo? Para tener la certeza de haber extraído... Dos bolos... Cuyas numeraciones... Sean múltiplo de 4... Pero no múltiplo de 8... Como hemos visto... El mismo... Parecido al otro ejercicio que vimos... Entonces tenemos... Numerados de 25 al 98... Queremos... Bolos... Con numeración múltiplo de 4... Pero no de 8... Entonces los bolos desde el 25 al 98... Sin repetir... Los múltiplos de 4... Entonces... Tendríamos a partir de 28... Múltiplo de 4... 32... 36... 40... 44... 48... 52... 52... 56... 60... 64... 68... 72... 76... 80... 84... 88... 92... 96... Me ganó la máquina... 18 bolos hay ahí... Pero tiene... Los bolos que queremos... Es múltiplo de 4... Pero no de 8... Entonces... ¿Cuáles son los bolos múltiplo de 8? Los múltiplos de 8... Tendríamos... 40... 48... 56... 64... 72... 80... 88... Y 96... Sería múltiplo de 8... Ahí está... 9 bolos... Los múltiplos de 4... Pero no de 8... Son los otros 9... Son los otros 9... Que quedaron... 28... 36... 44... 52... 60... 68... 76... 84... Y 92... Entonces... Eso es lo que nos pide el problema... Estos bolos nos pide el problema... Peor caso... Que no salgan estos... Sino hasta el último... Que salgan los otros... Pero no estos... Entonces... Que salgan... Los otros 74... Menos 9 bolos... Entonces saldrán... Todos los otros... Bolos... Son en total 74... Entonces... Que salgan... Todos los otros bolos... Menos estos... Entonces... Que salgan los 74... Menos 9 bolos... Los otros bolos... Peor caso... Entonces... Salen... Todos los otros... Estos 9 no... Son en total 74... Pero no estos 9... Ellos no deben salir... Después que hayan salido... Esos... 74... Menos 9 bolos... 65 bolos... Después que hayan salido... Estos 65 bolos... Recién puede salir... Alguno... Uno de estos... Bueno... Dos... Quiere dos bolos... Cuya numeración... Sean múltiplos de 4... Pero no de 8... Entonces... Debe salir 2 de acá... Entonces... Sale 2... Y tendríamos... 65 más 2... 67 extracciones... Entonces... ¿Cuántos bolos debe extraer al azar... Como mínimo... Para tener la certeza... De haber extraído dos bolos... Cuya numeración... Sea múltiplo de 4... Pero no de 8... Peor caso... Que salgan... Los... No estos bolos... Los otros... 74... Pero estos 9... No... Más 2... Cualquiera de ellos... Y tendríamos... 67 extracciones... Como mínimo... Cuatro... Dice... Daniel tiene 10 bolos idénticos... En peso y tamaño... En una urna no transparente... Cada bolo está numerado... Con un número par... Diferente... Desde 32... Hasta 50... ¿Cuántos bolos debe extraer... Al azar... Y como mínimo... Para tener la certeza... De haber extraído... Dos bolos... Cuyos números... Sumen... 82... Entonces... Tiene los 10 bolos... Entonces... De 0 al 9... 10 bolos... Idénticos... Numerados... Ah... Tienen... Número par... Números pares... De 32 al 50... Entonces... 10 bolos... Desde el 32 al 50... Pares... Ahí está... Desde el 32... Hasta el 50... Ahí está... Ahí está... ¿Cuántos bolos debe extraer... Al azar... Y como mínimo... Para tener la certeza... De haber extraído... Dos bolos... Cuyos números... Sumen... 82... Queremos entonces... Dos bolos... Cuya suma sea... 82... Y puede ser... 32... Más... 50... Y así... 34... Más 48... 36... Más 46... 38... Más 44... 40... Más 42... O lo podemos también escribir así... Entonces... Queremos dos bolos... Cuya suma sea 82... Vemos todas las posibles parejas... Que al sumarme de 82... Ahí están... Esas son las posibles parejas... Que me puede dar... La suma... 82... ¿Cuál es el peor caso? Que salga... Uno de esas parejas... Pero el otro no... Puede salir... Por ejemplo... Este 42... Pero 40 no... Puede salir... 44... Pero 38 no... Puede salir... 46... 34... 32... Pero no su pareja... Solo sale... Una de las parejas... El otro no sale... Peor caso... Entonces... Peor caso... Que salgan 1... 2... 3... 4... 5 bolos... Con uno... Cualquiera de ellos... Por ejemplo... Puede ser esto... Con uno... Con una extracción más... Cumpliría... Tener... Una pareja... De bolos... Dos bolos... Cuya numeración... Al sumar... Medea... 82... Entonces... Serían solamente... 6 extracciones... Peor caso... Peor caso... Peor caso... Que salga uno de ellos... Pero su pareja no... Luego... Saliendo cualquiera... De estos números... Un bolo más... Una extracción más... Tendríamos... Dos bolos... Que suman... 82... Ahí está... Por ejemplo... 46... 46... Con... 36... Tendríamos... Dos... Bolos... Cuya... Suma... Me da... 82... Ahí está... Entonces... Solamente... Seis extracciones... Estos se quedan... Estos se quedan... Bueno... Ahí está... Cinco... ¿Alguna pregunta... Jóvenes... No está aquí... Cinco... Todo claro... Profesora... Todo claro... Profesora... Ok... Cinco... En una urna no transparente... Se tiene 10 bolos idénticos... En peso y tamaño... Numerados del 0 al 9... Sin repetir... Si ya se extrajeron... Dos... Los bolos indicados... En la figura... Ya se ha extraído... El 9 y el 6... ¿Cuántos bolos... Más... Se deben extraer... Al azar... Como mínimo... Para tener la certeza... De haber extraído... Tres bolos... Que colocados en los círculos... Punteados... Acá... Aquí... Y acá... Cumplan con la operación mostrada... Ahí están... Y queremos... Tres bolos... Que colocados en los círculos... Punteados... Cumplan con la operación mostrada... A ver... Vamos a ver... Podemos... Extraer... Aquí... Por ejemplo... Que sea... Uno... Si aquí es uno... Entonces... Tendríamos nueve... El producto nueve... Igual a... Seis por... Dos... Por uno... Sería de más... No vamos a tener nueve... Pero si es dos... Tendríamos doce... Y le quitamos... Tres... Y cumple la operación indicada... Nueve... Igual a doce... Menos tres... Podría ser aquí dos... Vamos a ver... Con el otro color... O lo mismo mejor... Si acaso... Si aquí es dos... Tendríamos dieciocho... Dieciocho... Para que dé aquí la igualdad... Dieciocho... Podría poner aquí tres... Tendríamos seis por tres... Dieciocho... Para que salga dieciocho... Aquí tendría que ser... Cero... Ahí... Cero... Ahí está... Dieciocho igual a seis por tres... Menos cero... Podría ser tres... Vamos a ver... Si fuera tres... Tres por nueve... Veintisiete... Veintisiete... Aquí tendría que ser... ¿Cuánto? Cinco... Cinco... No hay tres... Y aquí... Tendríamos que restar... Tres... Y no puede ser... Porque solo hay uno de cada uno... Sin repetir... Dice... Entonces... Esta posibilidad... No puede ser... No puede ser esto... Cuatro... Podría ser cuatro... Si aquí fuera cuatro... Treinta y seis... Aquí tendría que ser... Si fuera cinco... No... Seis... No puede ser... Siete... Seis por siete... Cuarenta y dos... Para que salga treinta y seis... Tendríamos que restar ocho... ¿Está bien? Seis por siete... Ah, no... Seis por siete... Cuarenta y dos... Cuarenta y dos... Cuarenta y dos... Tendría que restar seis... ¿No? Se repite de nuevo... No... Ya no... Porque ya tenemos... El seis aquí... Ya está aquí usado... ¿No? Entonces no puede ser... Tampoco cuatro... ¿Se dan cuenta que... Simplemente hay que ir buscando? Si fuera cinco... Puede ser cinco... Eh... Cinco por nueve... Cuarenta y cinco... Aquí tendría que ser... ¿Cuánto? Ocho... ¿No? Cuarenta y ocho... Y aquí tendría que ser... Tres... Sí puede ser... ¿No? Sí puede ser... Sí es así... Seis no puede ser... Siete... Puede ser siete... Si fuera siete... Sería sesenta y tres... Sesenta y tres... Y aquí tendría que ser... ¿Cuánto? Ni con nueve... Ni con nueve... Ni con nueve siquiera... ¿Está bien? No puede ser tampoco... Entonces... No puede ser siete... Ocho... Menos... Menos... Ya no... Setenta y dos... Y aquí sería... Ni nueve siquiera... Ya no... Son las únicas posibilidades... Cuando aquí es uno... Dos... Cinco... Vamos a ver... Entonces... Ya... Solo salen las... Posibilidades que... Pueden dar esa igualdad... Más los... Otros casos... Que ya hemos visto... Que no puede ser... Ya no va a salir... Y ahí está... Posibles resultados... Uno... Dos... Tres... Estaríamos usando... Esos números... Uno... Dos... Tres... Si fuera dos... Tres... Y acá cero... Dos... Tres... Y cero... Si es cinco... Vimos que cuatro no podía ser... Por eso ya no sale aquí... Y con cinco... Necesitamos aquí... Ocho... Y aquí tres... Utilizan cinco... Ocho... Y tres... Seis no podía ser... Siete también... Vimos que no puede ser... Y otro número más grande... Aquí ya no puede ser... Ahora... Estos son los números... Que cumplen las condiciones... Que pide... Ah... Pero yo tengo que poner... Vamos en el peor caso... ¿Cuál es el peor caso? Que no salga... Este tres... No tiene que salir para nada... Puede salir cualquier número... Pero no el tres... No va a salir el tres... Hasta el último... Puede salir el uno... El dos... El cuatro... El cinco... El siete... El ocho... Pero no... El tres... Si no hasta el último... El tres... El tres lo utilizan... En las tres... Igualdades... Que tenemos... Entonces... No debe salir tres... Si no hasta el último... Observar que el bolo tres... Debe ser el último... En extraerse... Eso lo vamos a utilizar... En cualquiera... Y si sale tres... Se puede formar el número... Entonces... El tres no debe salir... Si no hasta el último... Peor caso... ¿Sí? Sale cualquiera... Pero no tres... O sea... Hay que esperar todo al final... Peor caso... Bueno... Aquí no hay de otra... Como se dice... Y el último recién... Tres... Se debe extraer... Ocho bolos... Peor caso... Wow... Todavía no está más antito... ¿Sí? 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 Un boxeador tiene en una caja... Tres pares de guantes útiles... De box de color negro... Dos pares de guantes útiles... De color azul... Un par de guantes útiles... De color rojo... Hay la cantidad mínima... De guantes... Que se deben de extraer al azar... De uno en uno... Para tener la certeza... De haber extraído... Dos guantes azules... Para entrenar... Si quiere dos guantes azules... Para entrenar... Entonces... Tiene que obtener... Un guante... Derecho... Un guante izquierdo... Azul... Dos... Necesita dos guantes negros... Aquí dice dos guantes negros... Puede ser cualquiera... Vamos a ver el primero... Dos guantes azules para entrenar... Entonces... Como quiere azules... Peor caso... Que no salga azules... Once... Sino... Negros... Rotos... Ahora ya están los azules... Pero como quiere... Un par de guantes... Bueno... Dos guantes azules... Para entrenar... Tiene que ser... Uno... Derecho... Uno izquierdo... Peor caso... Que salgan... Dos izquierdos... O dos derechos... Derecho sale... Hasta ahí... Todavía no puede... No tiene... Dos guantes... Azules para entrenar... Entonces... Con una extracción más... Ya tendría lo pedido... Peor caso... Once extracciones... Dos... Pide... Dos guantes negros... Entonces... Si quiere dos guantes negros... Peor caso... Salen azules... Rojos... Como dice... Dos guantes negros... No necesariamente... Para entrenar... Puede ser cualquiera... Dos... Nada más... Y se tendrían... Ocho guantes extraídos... Tal como respuesta... La suma de ambos resultados... Diecinueve... ¿A qué hora se tiene... Solo creo... Doce y cincuenta todavía... Quedan como veinte minutos... Ahí ya... Vamos a ver... Siete... Se tiene tres cajas rotuladas... ¿Qué indica el contenido de las mismas? Se tiene tres cajas... Ahí están las cajas... Primera, segunda, tercera caja... Por otros lados... ¿Qué indican el contenido de las mismas? En la primera caja... Bueno... Dice... M... Seis rojos... Seis negros... Por ejemplo... En la primera caja... Hay seis moldes con la letra M... Que son... Rojas... Seis moldes... De letra M... Que son rojas... Y cinco moldes con letra M... Que son negras... Así y así... Para cada una de las demás cajas... Tal como se muestra en la figura... ¿Cuántas letras debe extraerse... Como mínimo... De uno en uno... Sin mirar... Para tener la certeza... De haber extraído letras... Del mismo color... Para poder escribir la palabra M... Aquí en la segunda caja... Tenemos E... Hay cuatro rojos... Y cinco negros... En la tercera caja... Hay las letras... O tiene las letras S... Cinco son rojos... Y tres negros... Queremos obtener la palabra M... 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 Pero... Las letras del mismo color... Esas letras van a ser... Rojo, negro decían... Bueno... Rojo, negro... Ya... Tiene que decir M... 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 Y con el mismo color... O puede ser rojo... O puede ser rojo... Así queremos... Entonces vamos a ver... Bueno... Voy a la caja... A la primera caja... Sale una letra... ¿Está bien? Voy a la primera caja... Y sale una letra... Supongamos que quiero... Que sale rojo... Entonces... Yo necesito obtener... E y S rojo... Cuando vaya a las siguientes cajas... Necesito que sean rojos... ¿Cuál es el peor caso? Que no salgan rojos... Sino... Negros... Ese sería el peor caso... ¿Está bien? Entonces... Voy a la primera caja... Sale M... Sale rojo... Voy a la segunda... Quiero una E... Que sea rojo... Saco rojo... Saco una E... Y no sale rojo... Sale negro... Ahí... Dispas... 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 Sale negro... Sigo sacando... Sale negro... Sigue saliendo negro... Uy... Sigue saliendo negro... La caja 2... Tiene 5... Negros... Y negros... Y recién al último... Sale... La E roja que quiero... Ahí está la E roja que quiero... Ahora... Voy a la caja 3... Y busco... Busco S... Saco S... Y no sale... Rojo... Si no sale negro... Sigo sacando... Y sale negro... Sigo sacando... Y sale negro... Al último... Recién... Sale rojo... Ahí está... Uy... Rojo... 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 Ahora... Fui a la primera... Empecé... Inicié el proceso... En la primera caja... ¿Qué hubiera pasado... Si voy a la segunda... O a la tercera... Vamos a ver... En la segunda... O a la tercera... Caja... Donde hay S... Ahí está... De la primera caja... Se extrae una letra... Bueno... Es M... Ahora... Saco una letra... Puede ser rojo... O... Negro... Entonces... Sale rojo... Ahí está... De la primera caja... Quiero... Una... E... Roja... Y una S... Roja... Entonces voy a la segunda... Caja... A buscar una E... Roja... Peor caso... Salen negro... 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 Cinco... E... Negros... Y una roja... Voy a la tercera... Caja... Quiero una S... Roja... Peor caso... Sale... Negro... 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 Al último... Una roja... Y tendríamos aquí... Once extracciones... Ahora... Fui a la primera caja... Y salió rojo... La primera extracción... ¿Qué pasaría si hubiera sido negro? Sale negro... Entonces necesito... Una S... Una E... Negro... Peor caso... No sale negro... Sino hasta el último... Sale una E... Roja... Al último negro... Voy a la siguiente caja... Sacar S... No sale negro... Sale rojo... Seis rojos... Sale rojo... 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 Seis... Al último negro... Y tendríamos... Tres extracciones... Peor caso... Peor caso... Trece... Eso... Si fuimos a la primera caja... Y sacamos primero... M... ¿Qué pasaría si voy a la segunda caja? En la segunda caja... Voy a extraer el E... Esa E puede ser negro o rojo... Si es rojo... Entonces... Necesito obtener de la primera caja... Una M roja... Peor caso... Sale las 5 M... Negras... Y una roja... S... Vamos a la tercera caja... Y sacamos... Peor caso... Que no salga rojo... Sale negro... Tres... Y... Una roja... Y tendríamos... Once extracciones... O... Que vaya a la segunda caja... Y la primera... Es que sale... Negro... Necesito... M y S negro... Peor caso... Que no salgan negro... Que salga... M... Rojo... Seis... Rojos... Y una negra... Voy finalmente a la caja... Tercera caja... Donde hay S... Y saco... Quiero negra... Peor caso... Salen rojos... Seis S... Rojas... Y una negra... Y tendríamos... En total... Quince extracciones... Peor caso... Quince... Y... Otra posibilidad... La posibilidad... Es que vaya... Inicialmente... A la tercera caja... Y extraigo una S... Ahora... Esa S puede ser... Roja o negra... Que salga roja... Entonces... Necesitamos... M... Rojo... Peor caso... No sale... Rojo... Sale negro... Todas... Y al último... Una roja... Me falta E... Voy y saco... Peor caso... No sale... Rojo... Sino negro... Sino negro... Cinco negras... Al último... Una roja... Y tendríamos... Tres extracciones... La primera extracción que se hizo... Si voy a la tercera caja... Fue roja... ¿Qué hubiera pasado si... ¿Qué pasaría si sale negra? Entonces... De aquí... Sale... Una... Un molde negro... S... Quiero... M y E... Negro... Peor caso... Que de M... Salga todo rojo... Seis... Saco... Y saco... Y saco... Y sale... Seis... M... Rojo... Y una negra... Al último... Voy a... Sacar... E... Y no sale negro... Sino roja... Saco... Y saco... Y sale rojo... Al último... Una... E negra... Y tendríamos... En este caso... Trece... Extracciones... En... Cualquiera de los tres casos... Estamos en el peor... Cualquiera de estas tres situaciones... Hemos trabajado con el peor caso... Con el peor caso... Entonces... Nos quedamos con este... Peor... Perdón... Perdón... En cada una... Hemos trabajado con el peor caso... En cada una... Como me pide... Mínimo número de extracciones... Entonces... Me puedo quedar con la primera o con la tercera... Cualquiera de ellas... Entonces... Debe extraerse como mínimo... Trece letras... ¿Sí? Si... Saco... Este... Solo una de cada una... Tendría... Este... Una ficha M... Una E... Y una S... Ahí va a tener que repetirse... Un color en dos letras... Sí o sí... ¿Verdad? No, no te escucho muy bien... ¿Qué digamos? Si extraigo... Una M... Una letra M... Una letra E... Y una letra S... Va a haber... Este... Dos letras que tengan el mismo color... Porque va a ser... Una roja... Una negra... Y una... Que sea otra vez otra roja y una negra... Con el mismo procedimiento que vimos antes... ¿Te refiero? ¿Sí? No, no... No, no, no... O sea... Puede ser... Si... Si tengo por ejemplo... Este... Saqué... Una... Una ficha M... Negra... Una E negra... Y una S roja... Es este... Solo me tengo que enfocar en las que no... En las... En la S... Esa negra que me faltaría... Creo que... Aquí hay que tener en cuenta de que ya estamos... No, no, no... Es que... En diferentes... En diferentes... En diferentes... Este... Cajas... Hay que tener en cuenta... Sí, sí... No, lo que pasa es que no... Estoy sacando este... Solo una ficha de... De cada caja... Primero... Para evaluar la situación... Sin sacar nada más... Y... Se va a repetir una ficha... Sí o sí... Porque solo hay dos opciones... O roja o negra... ¿Se entiende esa parte? Ya... Sacas... Una de cada una... Una de cada una... Una de cada una... Y va a haber... Una ficha que se repita... Van a ser... Dos negras... O dos rojas... O dos rojas... O... Lo más conveniente sería todos del mismo color... Pero eso no... No va a pasar... Porque no es el peor... Lo peor sería que... Solo una ficha se repita... Entonces... Me voy a la caja que no tiene la ficha repetida... El color... Y saco todas las... Saco... Saco todas las posibles... Para... Para que... Tener ya la de color faltante... Sí... Y ahí me sale nueve... Sale nueve... Sí... Con ambos colores... Sí... Con... Con... Para tener los tres colores... Iguales... Sí... Hay casos que sale más rápido... Pero... El peor caso en eso... Para sacar una ficha de cada color... Al mismo tiempo... Sería este... Nueve... De cada caja... Se puede con ocho... Con siete... Pero no es el peor caso... El peor caso es nunca... No estaría... Tendría que ver... Tendríamos que ver ahí... Y tampoco hay clave... Por cierto... O sea... Llega al mínimo es once... Ya... Tendríamos que ver eso... ¿Ya? Pero sí... Más o menos... Te he entendido la idea... Te he entendido la idea... ¿Ya? Bueno... No... Claro... No habría la clave... ¿No? Pero sí te he entendido la idea... Más o menos... Y no estaría mal... Bueno... Bueno... A mi parecer... ¿No? Voy a... Este... Bueno... Bueno... No está la clave... ¿No? Por ser el peor caso seguro... Las formas de obtener... Bueno... Aquí justamente hay varias... Mira... Lo que pasa es que cuando... Se ponen... Enfocan en una sola caja... Pierden la posibilidad de jugar con las tres al mismo tiempo... Es que yo saqué una de cada una... Tres... En base a eso... Sí... En base a eso me puse a... A pensar cuál sería la mejor manera... Ahora que estamos en una sensación... En cambio... Ellos lo vieron individualmente... Y por eso... Les da un resultado mayor... Sí... Habría que ver... Esa situación... ¿Ya? Vamos a continuar... Bueno... Eso sí... No está en la clave... ¿No? Vamos a continuar... ¿Ya? Pero sí te entendí... Sacas una... Primero... Claro... Sacas una de cada una... Y ahí vas a tener dos del mismo color... Y luego te vas a la caja... Que... Bueno... Del color diferente que está... Y ahí... Tratas de sacar todos... Hasta obtener el color que quieres... ¿No? Sí... O el color que hay de dos... Te refieres... ¿No? Algo así es... Sí, sí... Sí, sí... Ajá... Bueno... Vamos a continuar... ¿Ya? Que yo no sé ni qué hora es... Bueno... Y ahora... ¿Qué más tenemos? Y continuamos entonces con... El segundo tema... Cronometría... Cronometría 2... Aquí vamos a ver... Los ángulos que forman las manecillas del reloj... Ese es el objetivo... Ángulos que forman las manecillas del reloj... Vamos a ver... Algunas consideraciones... Una hora equivale a 60 minutos... Y cada minuto a 60 segundos... En un reloj de manecillas... La manecilla más pequeña... Esta se denomina horario... Y esta otra... La más... Grande... Minutero... El reloj de manecillas... Posee 12 números... Ahí están... Los números... Que indican las horas... Y entre... Cada una de estas... Hay cinco pequeñas divisiones... Que corresponden a los minutos... Miren... En cada una de estas... Esta hora... Ponerlo de rojo acá... A esta hora... Hay divisiones más pequeñas... Que corresponden a los minutos... Aquí tengo cinco divisiones... Como son 12... Tendremos... 60 divisiones... Bien... Hay cinco pequeñas divisiones... Que corresponden a los minutos... Es decir... Toda la circunferencia... Está dividida en 60 divisiones... También conocemos... Que la circunferencia... Representa... Todo... Todo... Todo el arco... Toda la circunferencia... 360 grados... Entonces... Tenemos que... 60 minutos... Equivalen a... 60 divisiones... De las más chiquititas... Equivale a... 60 minutos... Y equivale a... 360 grados... Toda la circunferencia... Entonces... El minutero... Recorre... En una hora... 360 grados... 60 minutos... 60 divisiones... De las más pequeñitas... Ahora... Divido entre 60 acá... Entre 60... Entre 60... Y tendríamos... 6 grados... Equivale a... Un minuto... Equivale a... Una división... Una de estas divisiones... Una de estas divisiones... Esta abertura ahí... Equivale a... 6 grados... Ahora... Una de estas... 6 grados... Aquí... Desde esta hora... Hasta acá... Son 5 divisiones... Cada una... Tiene 6 grados... Entonces... Todo esto tiene... 30 grados... Hasta aquí... 30 grados... De hora a hora... Tenemos... 30 grados... No se olviden... De hora a hora... 30 grados... Siempre... Siempre... Entonces... Tenemos siempre que... Este ángulo... Vamos a ponerlo acá... Este ángulo... Es rojo... Ahí no debí poner rojo... No... Este ángulo... Miren... Esta abertura aquí... De una división... Un minuto... Este... Este angulito aquí... 6 grados... Este ángulo... Esa abertura... 6 grados... Este tiene 6 grados... 6 grados... No se olviden... Esta abertura... 6 grados... Aquí... De aquí... Ay... No me salió esto... No se olviden... Esta abertura... De la marca de las 8... Hasta la marca de las 9... Ese ángulo... Como este es un ángulo central... Entonces... Tengo que ese ángulo sería... 30... Este es un ángulo central... Entonces... Este ángulo sería... 30 grados... Entonces... Esa equivalencia... Tienen que recordarla siempre... Fórmula del ángulo... De las manecillas... De un reloj... Ángulos formados... Por las manecillas... De un reloj... A ver si va a ser... Ángulos formados... Por la manecilla... De un reloj... Aquí miren... Imagínate... Imagínense que ustedes... Están en una pista circular... En el estadio ahí... Una pista circular... Y esta es la marca del inicio... Aquí hay dos competidores... A y B... Y estos... Se dirigen... Ahí está... Competidor A... Y competidor B... Ahí están... En ese sentido... Parten... Esa es la marca del inicio... Y corren... Llegan... Estos llegan... Acá... Ahí está... Y acá está B... Ahí tenemos... Ahí tenemos... Entonces... A... Y tenemos... Aquí a B... Ahí está... Con respecto a esta marca... En este sentido... B... Adelanta... Con respecto a esta marca... En este sentido... B... Adelanta... A... ¿Está bien? Entonces... Tenemos eso... B... Adelantada... Aquí... Las agujas que forman las manecillas de un reloj... Aquí miren... Con respecto a... Esta marca de las doce... En este sentido... Vienen por acá... Las agujas... Están compitiendo... Y tenemos... Que el minutero... Adelanta al horario... En este sentido... El minutero... Adelanta al horario... ¿Está bien? La hora... H horas... M minutos... Aquí tengo... El ángulo que forman las manecillas... Cuando el minutero... Adelanta al horario... La hora... H hora... M minutos... Este es el ángulo... ¿Cómo reconozco el ángulo? A ver... Miren... Vengo de la marca de las doce... En este sentido... La primera aguja que encuentro... Ese es el lado inicial... La siguiente aguja... Es el lado final... Vengo en este sentido... La primera aguja... Este es el lado inicial... Y el siguiente lado final... Este es el ángulo... Que me da la fórmula... ¿Cómo está dado? Desde la marca de las doce... En este sentido... El minutero adelanta al horario... Acá también... Once medios de minutos... Primero va el minuto... Menos treinta H... Entonces... El minutero adelanta al horario... Once medios de minutos... Menos treinta H... H varía desde cero hasta once... Si son las veinte horas... H es ocho... Si son las veintidós horas... H sería... Diez... Si son las quince horas... H sería tres... Si son las doce... H va a ser... Cero... Y esta sería la fórmula... Ahora... Cuando el... Horario adelanta al minutero... Acá... Vengo de la marca de las doce... Acá... Ahí está la marca de las doce... Vengo en este sentido... Viniendo en este sentido... El horario adelanta al minutero... Vengo en este sentido... El horario adelanta al minutero... ¿Cuál es el ángulo? Vengo de la marca de las doce... La primera aguja que encuentro es ese lado inicial y la siguiente aguja es el lado final. Este es el ángulo. ¿Cómo es alfa? Primero va el horario. 30H menos 11 medios de minuto. La hora, H horas en minutos. Este H varía desde 0 hasta 11. El horario aquí adelanta el minutero. Bueno, vamos ahora a ver acá. Ángulos que forman las manecillas de un reloj. Ahí está. Ahora. La hora, H horas. M minutos. Voy a ponerlo más así porque si no, no me va a alcanzar. M minutos. Es de la hora. Entonces, aquí, vengo de la marca de las 12. Vengo de la marca de las 12. Acá está la marca de las 12. En este sentido. En este sentido, el horario adelanta el minutero. Entonces, ¿cómo es el ángulo? 30H menos 11 medios de minutos. Este h varía desde 0 hasta 11. Aquí, la marca de las 12. Y vengo en este sentido. El ángulo. Encuentro la primera aguja. Lado inicial. La siguiente, lado final. Este ángulo. ¿Cómo sería? Aquí el minutero va delante del horario. ¿Veis bien? Minutero. Delante. 11 medios de minutos menos 30H. Este h varía desde 0 hasta 11. ¿Veis? Ejemplo. En la mañana de un día primaveral, el reloj mostrado indica la hora en el instante en que Elena sale de su casa. ¿A qué hora era el recreo? Ya lo pasamos, pero está bien porque estamos un poquito atrasados. ¿Ya pasó el recreo? ¿Sí pasó? 11, 11 y 10. Ah, ya está en el recreo. Ay, ya, ya. Bueno, no sé, ni me acuerdo. Bueno. Aquí termino. O les dejo de una vez. ¿Es el recreo? Disculpen. ¿Qué hora es el recreo? ¿Qué pasó? De 12, 50 hasta la 1. O sea, ya terminó. Ya terminó. ¿Mi boca no me avisaron? Sí. Es que estamos un poquito atrasados. Sí, estamos atrasados. ¿Me está explicando? Sí, sí, sí. Creo que más o menos, no tanto. Seguimos, profesor. Ya, seguimos. Entonces, tenemos. El reloj mostrado indica la hora en el instante en que Elena sale de su casa. ¿Qué hora es en ese instante? Aquí tenemos el ángulo que me da la fórmula. ¿Cuál es? Vengo de la marca de las 12. Encuentro la primera aguja. Ese es el lado inicial. La siguiente es el lado final. ¿Está bien? Este es el ángulo que me da la formulita. Bueno, creo que está con fi acá. Ese es el ángulo que me da la fórmula. Fi. Y este ángulo sería ¿cuánto? 360 menos 290. Este es el ángulo que me da la fórmula. Ahora, ¿quién va primero? Va primero él. Con respecto a la marca de las 12. En este sentido, primero va el horario. El horario. Entonces, utilizo esta fórmula. 30H menos 11 medio de minutos. Vamos a ver. Entonces, la hora, 5 horas, M minutos. H sería 5 minutos. Vamos a representarlo con M. Y el ángulo sería 360 menos 290. 70. Aquí, el ángulo. Ahí está. 70. Entonces, 70 sería igual a 30H por 5 menos 11 medios de M. Vamos acá. Ahí está. 70 por 30H5 menos 11 medios de M. 11 medios sería igual a 150 menos 70, 80. M va a ser igual a 160 sobre 11. 146 onceavos. La hora, entonces, en ese instante, 5 horas, 146 onceavos de minutos. Ya está. Ya está. Este reloj está marcando la hora H. Y aquí tengo el reloj. Y aquí tengo el reloj. Bueno, marcando ya una hora H más 1. De este, de esta posición a esta otra que marca H más 1. ¿Cuántas divisiones recorre el minutero? El minutero, para pasar de una hora a otra, recorre toda una vuelta, 60 divisiones, ¿cierto? El horario solamente avanzó esto. El horario solamente avanzó de aquí a acá. Ahí está. El horario avanzó 5 divisiones. Muy grande está esto, 2, 3, muy grande, 4 y 5. El horario avanzó solo esto, 5 divisiones. De hora a hora, recuerden que hay 5 divisiones, ¿está bien? Entonces, ahora, aquí damos una hora, H hora, M minutos. El minutero recorre todo esto, M divisiones, M divisiones, M divisiones. Entonces, la hora, aquí, H hora, M minutos. El horario, desde la marca de la hora de referencia. A esta hora H le llamamos hora de referencia. Esta es la hora H más 1. El horario está entre la hora H y la hora H más 1. ¿Está bien? Entonces, el horario está entre la hora H y la hora H más 1. A la hora H se le llama la hora de referencia. La hora es H hora, M minutos. Ahí está marcando las agujas. Ahí está marcando las agujas. H horas, M minutos. Entonces, yo tengo la hora H hora, M minutos. La hora de referencia, la hora H. Mientras que el minutero avanzó M divisiones hasta acá, el horario solo avanzó este poquito. El horario solo avanzó este espacio que le hemos llamado X. Ay, me voy a poner rojo. Bueno, eso avanzó el horario. X, divisiones. La pregunta es, ¿cuánto es este X? Entonces, tengo esta comparación, miren. Minutero horario. Cuando el minutero da una vuelta completa, el horario solamente avanza esas cinco divisiones. Entonces, si el minutero avanza 60 divisiones, una vuelta completa el minutero, el horario solo avanzó cinco divisiones, nada más. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco divisiones nada más avanzó. Ahí está. La pregunta es, si avanza el minutero M divisiones, ¿cuánto avanzó el horario? Si el minutero avanzó M divisiones, aquí tenía que haberle puesto mayúscula. Si el minutero avanza M divisiones, la pregunta es, ¿cuánto avanzó el horario? Y una regla de tres simple. ¿X cuánto sería? M divisiones por cinco divisiones entre 60. Simplificamos un doceavo. Divisiones cancelamos acá y cancelamos acá. Entonces, el horario, este poquito que avanzó el horario, es M sobre 12 divisiones. M sobre 12 divisiones. ¿Cuánto avanzó el horario? Esto de acá, este poquito. X, M sobre 12 divisiones. Que también lo podemos escribir así. Miren, X sobre M, 1 sobre 12. Por eso dice que hay una relación entre el horario y el minutero. La relación del horario y el minutero es como 1 a 12. Sí, vamos a ver acá. Ahorita lo vamos a ver acá, ¿ya? Entonces, recuerden esto. El horario y el minutero. ¿Cuál es la relación? Miren, de aquí hemos sacado esto. El horario, lo que avanza el horario, es a lo que avanza el minutero, como 1 a 12. Y eso lo tenemos acá. Pero ya de frente esto de aquí. De frente tienen esto. Ya ustedes han visto cómo lo hemos obtenido. Bueno, vamos a ver. Acá. Para la reducción de los problemas de relojes de manecilla, se recomienda analizar a partir de la hora exacta anterior a la hora indicada a calcular, al cual llamaremos hora de referencia. Nosotros queremos calcular esta hora. Tres horas, M minutos. Nuestra hora de referencia es la hora tres. ¿Cuál es la hora de referencia? Esta es la hora que quiero calcular. Tres horas, M minutos. La hora de referencia, tres. Porque a partir de ahí sabemos cuánto se ha movido el horario. Bien. Esta es la hora de referencia. La hora H. La hora dada, la hora indicada, H hora, M minutos. Nosotros, para hallar cuánto se movió el horario, necesitamos la hora H, la hora de referencia. La hora exacta, anterior a la hora indicada a calcular. Eso es lo que dice acá. Entonces, para calcular esta hora indicada, hora indicada a calcular, tenemos como hora de referencia la hora tres. Aquí la hora a calcular, tres horas, M minutos. Entonces, nuestra hora de referencia, tres. Relación entre el horario y el minutero. Ahí está, miren. El horario. Lo que avanza el horario. Aquí, lo que avanza el horario, le llaman esto, acá. Desde la hora de referencia, aquí. Hasta acá. Más o menos ahí. Esto es lo que avanzó el horario. Más o menos ahí. Esto es lo que avanzó el horario. H. La relación entre lo que avanzó el horario con respecto a la hora de referencia. Mi hora de referencia, acá. Esta es la hora de referencia. Ahí. ¿Se dan cuenta? Esa es la hora de referencia. Entonces, esto es lo que avanzó el horario con respecto a la hora de referencia. Eso se movió. Mientras que el minutero, el minutero, avanzó desde acá hasta... Ay, no cambió. Qué bandido. Ya no quiere trabajar. Avanzó todo esto el minutero. Hasta acá. Ahorita lo vamos a ver mejor con la diapositiva. Hasta aquí avanzó el minutero. Hasta ahí. El minutero avanzó todo esto. El horario está poquitito. Y la relación entre el horario y el minutero, ahí está. De 1 a 12. ¿Ustedes vieron cómo lo obtuve? Bueno, ya está. Y tenemos lo siguiente. Ah, recuerden esta equivalencia que ya les he dado antes. Una división equivale a un minuto, 6 grados. Multiplico por M. Multiplico por M. M divisiones. M minutos. 6 M grados. Esta es una equivalencia. Ahora, si divido entre 12. Divido entre 12. Divido entre 12. Acá está. Esto es lo que avanza el horario. Esto es lo que avanza el horario. O recorre el horario. Esto es para el horario. Hola. Uy, muy pequeñito. Me salió abajo. Y esto es lo que avanza el minutero. Minutero. Ahí está. Esto es para el minutero. M divisiones. M minutos. 6 M grados. En grados. Y para el horario. Lo que avanza. M sobre 12 divisiones. M sobre 12 minutos. O M medios de grado. Su equivalencia. Nosotros dijimos que el horario avanza a esto. M sobre 12 divisiones. Pero esta división, ¿cuánto es? El horario. H. Le corresponde M sobre 12 divisiones. ¿Está bien? El horario. M sobre 12 divisiones. M sobre 12 divisiones. Pero una división, ¿cuánto es? ¿Cuánto es una división? 6 grados, ¿cierto? 6 grados. M. Una división es 6 grados. Bueno, acá sobre 12. Y si dividimos, miren. ¿Cómo queda? ¿Cómo queda? M sobre 2 grados. M sobre 2. Dividimos y queda m sobre 2 grados. ¿Se dan cuenta? No quiere cambiar ya. Ya se cansó ya. Ahí está. Esta equivalencia. El horario. ¿Cuánto avanza? M sobre 12 divisiones. M sobre 12 minutos. En grados. M sobre 2 grados. Esas equivalencias lo tienen que aprender de memoria. Y aquí vemos la hora indicada. Ahí está, miren. Ahí está recorriendo el horario. El minutero, perdón. Minutero. Y se ubica hasta 3 M minutos. Hasta las 3 horas M minutos. M divisiones. 6 M grados. Desde la marca de las 12 hasta donde está el minutero. 6 M grados. ¿Está bien? Esa es la hora a calcular. El horario. Miren lo que recorrió el horario. Ahí está. Solo recorrió eso el horario. ¿Cuánto es? M sobre 12 divisiones. Acá está. M sobre 2 grados. En grados. Si quiero saberlo, ¿no? Bueno. Ya tienen la idea. Esta es la hora indicada. Bueno, aquí 3 horas M minutos. 2, esta es la hora de referencia. Y vemos cuánto recorre el horario con respecto a la hora de referencia. M doceavos de divisiones. Que equivale a M medios de grados. Esto lo tienen que aprender de memoria. Uy, se me fue muy rápido. Si le van a tomar. Captura. Y ahora sí vamos con los ejemplos. Vamos con ejemplos. Ok, ya vimos este. Vimos ejemplo. Ahí. Ejemplo 6. En el reloj mostrado indica la hora en el momento que Fabio llega a su casa en la tarde del gimnasio. Si alfa más 20 es 96 grados, ¿qué hora era en ese instante? ¿Qué hora era en ese instante? La hora. 3 horas M minutos. Bueno, en la tarde. 3 M PM. 3 horas M minutos. El horario recorrió solamente este trechito. Desde la marca de las 3, solo avanzó este trechito de acá. De aquí hasta acá. Nada más. Un poquito más. Hasta ahí. Eso avanzó el horario. El minutero avanzó desde la marca de las 12. Todo esto. Todo eso. Hasta aquí. Ahí está, miren. Lo que avanzó el minutero. 6 M grados. Ya está en grados. 6 M grados. Y el horario, ¿cuánto avanzó? M medios de grados. Ahí está. Entonces, del gráfico tenemos que alfa, alfa. Acá está. M medios de grados. Y tenemos que 6 M grados. Hasta acá. Más este beta. Esto es beta. Todo es 360 grados. 6 M grados. Hasta aquí. Más beta. 360 grados. Tengo alfa más beta. Entonces, ¿qué hago con estas dos ecuaciones? Manteniendo la igualdad. Manteniendo la igualdad, sumamos. Sumo uno y dos. Y tendríamos alfa más beta más 6 M grados igual a M medio grados más 360. Como todo va a estar en grados, sacamos el símbolo de grados. Alfa más beta es 96 grados. Más 6 M, más M medios, más 360. Tengo aquí la igualdad. Ahí está. Reemplazamos alfa más beta, que es 96. Y de aquí despejamos M. Aquí, 6 M, que sería 12 M medios, menos 1 M medios, quedaría 11 M medios. 11 M medios, igual a 360 menos 96, 264. Pero 264 es 11 por 24. Entonces, podemos simplificar. Aquí se va 11 y se va 11. Entonces, me queda M igual a 2 por 24. M, 2 por 24, 48. La hora, entonces, sería 3 horas M minutos, 3 horas 48. Por la tarde, PM. ¿Preguntas, jóvenes? ¿Alguna pregunta aquí? Si nos alcanza el tiempo, no se preocupen. Así que pregunten nomás. Nos quedamos. Ah, pasamos al ejercicio 8. Pregunten. Realmente, las dudas, las preguntas que ustedes tienen, eso es lo que realmente se quiere solucionar, ¿no? Esa es la idea, que ustedes puedan despejar todas sus dudas. 8. Eric va al cine para ver una película. La película empezó a las 5.45 PM y terminó a las X PM. X es un número entero de minutos. Cuando las manecillas del reloj de Eri formaban un ángulo de 177 grados. ¿Cuánto tiempo duró la película? Cuando las manecillas del reloj de Eri formaban un ángulo de 177. Entonces, tenemos algo así. 7. Más o menos. Bueno, acá las 6 más o menos. 6. Las 7 más o menos por acá. Ahí. No, no, no. Más o menos por ahí las 7. Aquí las 6. Terminó a las 7. Por aquí más o menos la 8. 8 más o menos. Entonces, terminó 7X. 7 más o menos por acá. El horario. X minutos. X minutos. Cuando formaba un ángulo de 77 grados. 177. Para que forme 177 grados. Esta es la marca de las 12. Entonces, el minutero viene por acá. Viene por acá. Llega en algún momento y va a formar 177 grados. Más o menos por aquí. 180 sería por acá. Viene por acá el minutero. A ver, un ratito ya. Viene por aquí el minutero. Y va formando. Viene así. 180 más o menos lo forma ahí. Son 177. Más o menos por acá. Profesora, ¿puede formar 177 después que lo pase? Viene por aquí, por acá. 177 después que lo pase, no va a formar. Porque ya serían más de las 8. Entonces, va a ser acá. Por ahí más o menos. Forma 177. Aquí vamos a ver. Ahí está. 177 grados forma. La hora que termina, 7X. X minutos. Entonces, aquí, desde la marca de las 12. ¿Quién va adelante? Desde la marca de las 12. Vengo por acá. El horario va adelante. Entonces, ¿cómo va a ser el ángulo? 177. Igual a, el horario va adelante. 30H. 30H. H es 7. Por 7. Menos 11 medios de minutos. ¿Está bien? Menos 11 medios de minutos. Minutos es X. Ahí está. Así sería. Entonces, el horario va adelante. 30H. Ahí está. H es 7. Minutos es X. Y de aquí despejando, tenemos cuánto aquí. 210. Entonces, 11 medios pasa sumando. Tendríamos 210 menos 177. ¿Qué resulta? 33. Ahí está. Luego, X va a ser igual a 66 sobre, no, onceava. Onceava, onceava. Y me quedaría X igual a 6. Luego, a la, bueno, la hora que terminó la película, 7 horas, 6 minutos. 706 PM. ¿Cuánto duró la película? 706 menos 545. Ahí está. Entonces, la película duró una hora 21 minutos. Susana dibuja en su cuaderno el gráfico mostrado. Le indica a su hermana Giovanna que el dibujo representa un reloj de manecillas, indicando la hora que sale a estudiar por las mañanas. Si Giovanna logró calcular correctamente la hora que indicaba el reloj, ¿qué respuesta vio? Aquí, aquí, aquí me indica a. Vengo de la marca de las 12. Vengo de esta marca, esta es la marca de las 12. Y la primera aguja que encuentra es el lado inicial. Y la siguiente es el lado final. Este es el ángulo que me da la fórmula. Este es el ángulo. ¿Cuánto es este ángulo? Ojo, este es un ángulo central. Entonces, este ángulo va a ser tanto como grados tenga aquí 14 divisiones. Aquí me indica, por dato, que hay 14 divisiones. Pero recuerden que cada división era 6 grados. Entonces, ¿cuánto sería todo este arco en grados? 14 por cada división es 6 grados. Entonces, sería 14 por 6 grados. Por 6. Eso sería este arco. 6 grados. 14 por 6 grados. Pero 14 por 6 grados resulta 84. Estos, estas 14 divisiones, va a ser 84 grados. 84 grados. Como este ángulo es central, entonces, este ángulo será de 84 grados. Recuerden, una división es un minuto, seis grados. Aprenderlo de memoria. M divisiones equivale a M minutos, equivale a 6 M grados. Multiplico por M, multiplico por M, por M, por M. Uy, ya no me salió ya. Bueno, sería 14 divisiones. 6 por 14. 84. Ya está. Entonces, este ángulo 84. La hora. La hora. 6 horas, M minutos. Ahí está, la hora. Entonces, estos 84 grados, ¿cómo sería? ¿Quién va adelante? Desde la marca de las 12. ¿Quién va adelante? El minutero. Entonces, el ángulo 84 sería 11 medios de minutos, menos 30H. Y H6. 84, 11 medios de minutos, menos 30H. H6. Y de aquí pasa a sumar 180. 180, y al sumar 180 más 84, resulta 264, igual a 11 medios de M. Pero, 2, 6, 4, miren, es 11 por 24. ¿Está bien? ¿Lo ven? Miren, 2, 4. Entonces, ¿cómo es? 24 por 11. ¿No es cierto? 24 por 11. ¿Cómo multiplico esto? Escribo 2, 4. Y en el medio va la suma de los dos. Y tengo 11 por 24. Ahí está. Entonces, simplifico 11. Y me quedaría 2 por 24. ¿Minutos? O 48. O si deseaban, multiplicaban. Y después dividían. Al multiplicar, resulta 528 sobre 11. Y eso sería 48. Aquí de frente. Simplifican. Y simplifican. M resulta 24 por 2. 48. La hora. Seis horas, 48 minutos. ¿Preguntas, jóvenes? Oh, claro, profesora. Muy bien. Muy bueno. Diez. Un ratito, voy al baño, por favor. Sí. La hora. Sí. ¿Por qué? No. La hora. La hora. Y vamos a un ratito. La hora. Gracias. Continuamos. Mario llegó a su casa entre las 7 y las 8 de la mañana. Justo a la hora que indica el reloj que muestra la figura. ¿A qué hora llegó Mario a su casa? Vamos a ver, aquí, la hora, la hora, 7 horas, M minutos, hora, 7 horas, M minutos. Y tenemos lo siguiente, aquí, todo, todo, desde acá, desde M, desde la marca de las 12, hasta la línea donde está el minutero. Sería 6 M grados. Vamos a poner la hora ahí, la hora, 7 horas, M minutos. También miren las equivalencias, están acá. Recuerden que, esto lo tienen que saber de memoria, esto es lo que recorre el minutero. Esto recorre el minutero. Y esto es lo que recorre el horario. Entonces, el minutero recorre M divisiones, M minutos, 6 M grados. El minutero, acá está, miren, cuánto recorrió M minutos, 6 M grados, en grados, si quiero. Entonces, todo esto recorre el minutero, ahí. Todo esto recorre el minutero. Desde aquí, desde la marca de las 12, todo esto. Todo eso, en grados exagesimales, es 6 M grados, hasta acá. El horario, ¿cuánto ha recorrido? A partir de la hora de referencia, 7. Esto recorrió el horario, más o menos hasta ahí. Ahí está. Eso recorrió el horario. ¿Cuánto? Alfa. ¿Cuánto es esto? M medios, acá está. El horario, M doceavos de divisiones, M doceavos de minutos, M medios de grados. Eso que está acá. En minutos, M doceavos. En divisiones, M doceavos. En grados exagesimales, M medios de grados. Y ahí está, miren. Todo eso recorrió el minutero, 6 M grados. Y el horario, M medios de grados. Y tenemos las siguientes equivalencias. Miren, todo esto que recorrió el minutero, hasta acá. Más 3 alfa. Todo esto recorrió el minutero, celeste. Más esto de azul. ¿Sería cuánto? 360. Entonces, 6 M grados, que es lo de celeste hasta aquí. Más 3 alfa, sería 360. Ah, ¿y alfa cuánto es? Alfa es M medios de grados. Ahí está alfa. Y 6 M grados más 3 alfa es 360. Y solo nos queda reemplazar acá, este alfa. Reemplazando, 6 M más 3 alfa, que es M medios, igual a 360. Ahí está. Dividimos entre 3, entre 3, entre 3. Quedaría 2 M más M medios, igual a 120. Ahí. Ya no, ya está de frente. Bueno, quedó así. Entre 3. Grado se puede ir también. Entre 3 quedaría 2 M más M medios, igual a 120. Ahí, aquí M medios, me faltó el 2 ahí. Ahí está. Así quedaría. Ahora, 2 M, que lo puedo escribir como 4 M medios, más un medio, 5 M medios, igual a 120. Y de aquí simplificamos y tenemos que M medios va a ser igual a 2 por, perdón, M va a ser igual a 2 por 24. Sacamos quinta, quinta, 24. Luego M va a ser igual a 2 por 24. 48. La hora, 7 horas, 48 minutos. Preguntas, jóvenes. 11, entonces. El reloj mostrado indica la hora en que Julio sale de su casa por la tarde para ir al gimnasio. Si alfa, menos beta. Si alfa menos beta es igual a 12 grados, ¿qué hora era en ese instante? Entonces, otra vez, vemos. El minutero avanzó de la marca de las 12 hasta aquí. Eso, ¿cuánto es? Bueno, la hora, vamos a ver. Hora sería 3 horas, M minutos. Ahí está. Y tenemos que el minutero avanzó cuánto. El minutero avanzó M minutos. M minutos, M divisiones, 6 M grados. El horario, ¿cuánto avanzó? El horario a partir de la marca o la hora de referencia. Esta es la hora de referencia. Muy, muy grueso puse. Esta es la hora de referencia. Entonces, el horario solo avanzó esto de acá. ¿Cuánto avanzó el horario con respecto a la hora de referencia? Solamente avanzó M sobre 12 minutos, M sobre 12 divisiones, M medios de grados. Ya vimos, esto reemplazamos 6 grados y dividimos y quedó M medios de grados. Eso es M medios de grados. En grados sexagesimales. M medios de grados. Pero como este es un ángulo central, como este es un ángulo M medios de grados, aquí el arco, este arquito, pero como este es un ángulo central, entonces este arquito, este ángulo acá sería M medios de grados. Vamos a ver 2. Vamos a ver, 2. El minutero, ahí está. Uy, no salió completo. Ahí está, ahora sí. El minutero, desde la marca de las 12 hasta la aguja, acá, 6 M grados. Y el horario, ya no necesitamos el horario. No, no vamos a necesitar el horario. Tenemos aquí alfa. Todo esto es alfa, miren. Aquí alfa, ahora es cuánto. 5 divisiones más este poquito. Entonces tendríamos que, no, no necesitamos. Tendríamos que, no, sí lo vamos a emplear, miren. Alfa, ahora alfa, va estas 5 divisiones. En grados, ¿cuánto era? ¿Recuerdan? Alfa sería todo esto. Eran 5 divisiones. ¿Cuánto era en grados? 30 grados. Eso tienen que aprenderlo de memoria. Y este otro poquito que avanzó el horario. ¿Cuánto es esto? M sobre 2 grados. 3 grados. Y aquí, grados también. Entonces, alfa sería 30 más M medios de grados. Hasta ahí. Acá. Hasta ahí. Ahí está, miren. Alfa, M medios de grados. Perdón. Este arco. M medios de grados. Alfa es todo. Ya no se ve ahí con la, ya no se ve con la, con la línea tapada acá. Alfa es todo esto hasta acá. Hasta ahí es alfa. Entonces, alfa sería 30 grados más M medios de grados. Todo esto es alfa. Ahí la línea no tapó. Hasta acá es alfa. 30 grados. 30 grados. Esto es 30 grados. Esto de acá. Ahí no. No me dejo. Esto es 30 grados. Todo esto. Más M medios de grados. Ahí está. Todo. 6M grados. 180 más beta. 6M grados. De aquí. Ahí no me quiero dar. Miren. 6M. Hasta aquí 180. Más beta es 6M. Y alfa, que sí les reiteré varias veces, es 30 más M medios. Y aquí, restamos 2 menos 1. Restamos 2 menos 1. Manteniendo la igualdad. Entonces, me va a quedar 30 más M medios menos 6M. Igual a alfa menos beta menos 180. Así quedaría. Ahí está. Pero nosotros sabemos cuánto es esto. Esto es 12. Esto es 12. Entonces, tendríamos. Esto es 180 pasa sumando. 12 pasa menos 12. Y 30. Al otro lado, va a pasar 6M positivo. M medios pasa restando. Y tenemos ahí. 180 más 30 menos 12. Recuerden que alfa menos beta. Esto de acá. Es 12. Entonces, pasa como menos 12. Y de aquí despejamos M. Aquí tendríamos 12M medios. Damos factor común. 12M medios menos 1M medio. Quedaría 11M medios. Igual a 180 más 30 menos 12. 198. 198. Ahí está. 198. Es 18 por 11. ¿Está bien? 198. Ahí está. 1 y 8. Los extremos. 1 y 8. Y 11. Por 11. Y 198. Estos son los extremos. Miren. 1 y 8. Por 11. 198. Los extremos. 1 y 8. Y en el medio va la suma. 9. Entonces, tendríamos. Se va 11 y me queda 2 por 18. 36. 36. 36. 36. La hora, entonces, que sale de su casa, sería las 3. 36. P.M. O lo sale para ir al gimnasio. Ah, no. Al gimnasio. Sale de su casa por la tarde para ir al gimnasio. Ah, para ir al gimnasio. Las 3. 36. P.M. La figura adjunta representa el dibujo correcto de un reloj de manecillas que Marita dibujó. ¿Alguna pregunta? No, todavía empezamos. Ok. Calcula el valor de beta que Marita obtuvo correctamente. Entonces, otra vez acá. Tengo que el minutero avanzó de la marca de las 12 y todo este arco. El minutero avanzó. Todo este arco. Todo este arco. Hasta ahí. El minutero avanzó. Bueno, la hora. La hora. Tres horas. La hora. Tres horas. Tres horas. Hora. Hora. Y el valor de azul. Quizá. Todo eso Juan. horario solamente con respecto a la hora de referencia esto avanzó el horario esto y cuánto es eso m sobre 12 divisiones m sobre 12 minutos que es igual a m sobre 12 divisiones que es igual a 6 una división es 6 grados entonces entre 12 quedaría m sobre 2 grados sobre 2 grados ahí está todo eso lo puedo escribir así si se dan cuenta bueno vamos a ver la hora entonces 3 horas m minutos que hora es ya voy a terminar ahí están las equivalencias recuerden este es para el minutero y este es para el horario vamos a ver el minutero desde la marca de las 12 hasta la marca donde está el horario la aguja 6 m grados el minutero solo recorrió esto m medios de grados entonces tengo que 6 m 6 m todo lo de celeste de aquí hasta acá a que equivale equivale todo esto es 180 más 6 m es 6 m grados 6 m grados 6 m grados así mejor 6 m grados todo esto lo de celeste nossa inmigrador 6-beta sería 270 270, estamos tomando entonces desde esta marca de las 12, desde acá, todo esto, hasta acá, ahí está, 6M grados, lo de celeste, más 6 beta, todo eso sería 270 grados. Ahí está. Y tenemos aparte lo siguiente, miren, esto, miren, M medios, esto de rojo, más 8 beta, más 8 beta, sería 90 grados, todo esto, todo. Lo de rojo, m medios de grados, más, ponenla acá azul, más 8 beta, sería entonces todo lo de verde, 90 grados. M medios más 8 beta, 90 grados. Ahí está. Y aquí, de la primera, miren, de la primera que tenemos, M más beta, igual a 270 sobre 6, que resulta 45. Entonces quedaría, de la primera ecuación, M más beta, igual a 45. Todo lo dividen entre 6. Ahí está, 45. Ahora, de 2, de 2. Multiplico por 2, por 2, por 2. De 2 tendríamos entonces, M por 2, acá, 16 beta, igual a 180. Ah, tanto acá, despejar M, 45 menos beta. De 2, multiplico por 2, miren, M más 16 beta, igual a 180. Y ahora, reemplazo M, acá. 45 menos beta, 45 menos beta, más 16 beta, igual a 180, 15 beta, igual a 180, menos 45. Divido todo entre 15, entre 15, entre 15. Tendríamos beta, igual a 12, menos 3. Entonces, beta sería 9. Y terminamos. Marita obtuvo un valor de 9 grados. Calcule el valor de beta, 9 grados. Preguntas, jóvenes. ¿Ya se fueron? ¿Ya se cansaron? Está bien. Todo claro, bros. Está bien, bros. Ay, qué bueno. Estarán cansados, yo también. Bueno. Entonces, hasta aquí alguna pregunta. Sus claves. Voy a pasarles las claves. Se rompió. Ahí está. Sus claves. Ahí está. En ese ejercicio que quedó lo de los cubos y cilindros, creo, ¿no? Sí. Esa forma de proceder no va a resultar en todos los problemas. Depende del problema realmente. Depende del problema. De todas maneras, yo les voy a dar alguna. Bueno, de todas maneras, voy a consultarlo y les voy a decir qué cosa pasó con esto, ¿sí? Pero a mi parecer, no está mal. Está bien la solución. Bueno, jóvenes, que me queda decirles simplemente que pasen un bonito año. Y sobre todo, con su familia, pasenlo bien hasta el otro año. Si no hay preguntas, nos vemos. Gracias, profesora. Gracias, profesora. De igual manera. Feliz años a todos. Feliz años. Feliz años. Hasta luego. Gusto de haber trabajado. Igualmente. Si acaso, aunque no creo. Ahí está. Gracias. 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 Gracias por ver el video.